Y muy importante, el jueves 26 de septiembre volvemos al Gigante de San José en el Bar-Restaurante La Terraza. El 27 de septiembre estaremos en Parrita, en Parrita, en El Vaquero. Y el 28 de septiembre estaremos en Pérez Heredón, en el Centro Acuático Bar y Restaurante Los Príncipes, en unos eventazos extraordinarios. Septiembre está lleno de actividades, recuerde que celebre con nosotros la independencia el 14 de septiembre en Agraella. De verdad que estamos muy contentos de estar en este lindísimo programa. Y más que le estamos presentando, vamos a presentarle un temazo de Roberto Núñez, que va a estar cantando en Agraella, que se llama Todas tus mentiras. El pintalabio rojo, esa cintura suelta. El pintalabio rojo, esa cintura suelta. Dijiste que siempre me amarías Que todo tu mundo era por mí Dañaste con tus juegos y mentiras Las cosas que guardaba para ti Llávete, no te seguiré rogando Ahora yo me quiero divertir El karma siempre te estará esperando Recuerda, pronto te veré sufrir El mundo gira y todas tus mentiras Se van a devolver cuando te llegue una ilusión Las cosas malas uno siempre las paga Te vas a revolcar cuando te duela el corazón Y aquí sonriendo siempre te esperaré Cuando llorando a ti te vuelva a ver Ya vete, no te seguiré rogando Ahora yo me quiero divertir El karma siempre te estará esperando Recuerda, pronto te veré sufrir El mundo gira y todas tus mentiras Se van a devolver cuando te llegue una ilusión Las cosas malas uno siempre las paga Te vas a revolcar cuando te duela el corazón Y aquí sonriendo y aquí sonriendo Y aquí sonriendo siempre te esperaré Y aquí sonriendo y aquí sonriendo